No, nunca me entraron Arriesgando a Tarker en el Involcánico No, boludo No, ya te peorotudo Vos pasá de largo, vos pasá de largo Y empezás a tocar las bocinas Si no, no se escuchó con el quilopo que hizo Ahí está Pasá de largo, pasá de largo Dale, dale Vení, vení, suíte, suíte, suíte No, boludo Dale, suíte